Quile a tu tato copé, y loco mamá guacá, quile a mal y a tu chá. Quile a tu tato copé, y loco mamá guacá, quile a tu chá. Quile a tu tato copé, y loco mamá guacá, quile a tu tato copé, y loco mamá guacá. Quile a mal y a ricosá, quile a mal y a ricosá, tupu y tuta guacá con. ¡Avue! ¡Mamayanga, chubokanga! ¡Hoy! ¡Kruna Shimiwa! ¡Kakukulara Iku! ¡Takimung! ¡Kangkuna Maci! ¡Payro! ¡Santa sesilla gitulimata! ¡China de atas! ¡Hadituyagi! ¡Huy! ¡Machipabra Torado! ¡Hinti puncakó Kupi Iti puncakó Kupi Hinti mamami wakab Psey clips ¡Hinti puncakó Kupi Hinti mamami wakab Hinti mamawakan Hinti mamawaka b Rupa ipuncak Hinti mamawaka b Hinti mamawaka b Rupa ipuncak Hinti mamawag치가 Amayanga Chubokanga Yanto punto punto punti Ciyo con maca Resistance Ciyo con maca Paricia Ciyo con maca Paricia Mancharisa, Capario Ciyo con maca Paricia, Mancharisa, Capario Hay que llam backstage McDonald's benefit Tumbumbio ¡Gurichana! ¡Mapo! ¡Aleluya, Gigi! ¡Dure, no hay un estama! ¡Aleluya, Gigi!